La educación especial es un logro incuestionable de la Revolución Cubana, inclusiva y gratuita. Es un derecho que tiene como complemento la atención médica y la orientación a padres y familiares. Todos los niños con necesidades educativas especiales para el aprendizaje tienen acceso al sistema, calificado por José Martí en su época como sublime profesión de amor, principio que corroboran los familiares, entre ellos Janet González, una de las madres agradecidas. Esto es una misión de amor. Tener un hijo especial es un reto alto. Es un amor tan diferente a los demás que solamente se experimenta cuando se tiene un hijo especial. Yo tenía antes una profesión. Hoy el título más grande que tengo es el de ser madre especial. El Cides Millán es alumno de tercer grado en la Escuela Héroes del Moncada de la ciudad de Camagüey, que atiende a niños con trastornos del espectro autista. Mi hijo no es un niño con necesidades especiales, es un niño con capacidades asombrosas. ¿Usted se siente acompañada, asesorada por el personal de la escuela? ¿Cómo no? La escuela me acompaña. He aprendido mucho. Creo que si no hubiera llegado aquí, tal vez él no tuviera el manejo adecuado. Y ellos nos enseñan, siempre están pendientes a todo. Si es el corazón de la escuela, que son sus trabajadores, su dirección. ¿Qué mensaje pudiera transmitir? Estos años han sido difíciles por el aislamiento social, pero para mí no han sido tan difíciles, porque hemos tenido la posibilidad de intimar a fondo con nuestros hijos. La capacidad de amar ha crecido en este tiempo que no los tienen, y eso ha sido muy bueno para maestros y para padres. Este tiempo nos ayuda mucho a que nuestros niños avancen. En la provincia de Camagüey, 23 centros acogen a poco más de 1.450 menores con diversas discapacidades, y otros 675 están insertados en escuelas de la educación general. Además, funcionan tres hogares para niños sin amparo familiar.